Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone Y nada chicos, como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase del Swiss K31 para Warzone Que pues me la habéis pedido bastante por comentarios y la verdad me apetecía subir la clase Ya que en mi opinión es el mejor sniper o de los mejores y también pues es mi sniper favorito desde que salió Y nada, pues os voy a explicar en mi opinión como siempre los mejores accesorios Y espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vamos a comenzar en bocache y bueno aquí vamos a tener dos opciones Normalmente le pondríamos en la mayoría de las clases el silenciador GRU ya que nos va a dar velocidad de las balas El alcance de año efectivo, control de retroceso vertical y silenciador Pero como veis también nos quita velocidad de apuntado Entonces yo os recomiendo que equipéis el atenador de sonido Ya que como veis nos da pues las dos ventajas más importantes en un sniper que es la velocidad de apuntado Ya que cuanto antes apuntemos antes vamos a poder disparar y más en un sniper como el Swiss Que es un sniper con mucha caída de bala entonces se utiliza más para distancias medias y no tan lejanas Entonces es muy importante apuntar cuanto antes y más importante aumentar esa velocidad de las balas Para que lleguen antes y tengan menos caída También nos viene bien esa velocidad de sprint al disparar para movernos entre coberturas cuando estamos disparando Y simplemente nos quita estabilidad y no velocidad de apuntado Entonces yo considero que es mejor bocache Pero también podéis equipar perfectamente el silenciador GRU Aunque el atenador de sonido sería bastante recomendable En cuanto al cañón vamos a equipar el de reconocimiento Como he dicho para seguir aumentando la velocidad de las balas Que es digamos el punto débil de este tipo de sniper como el CAR o el Swiss Ya que son muy rápidos apuntando pero su punto débil es la velocidad de las balas Ya que tienen mucha caída Entonces con el cañón vamos a potenciar ese punto débil En cuanto al láser vamos a equipar el primero El láser de puntería estable Como he dicho vamos a seguir mejorando Pues la otra estadística que hay que subir en los francotiradores El tiempo de apuntado con la mira Y pues de esta manera vamos a poder disparar cuanto antes Y simplemente tenemos el láser visible para los enemigos Continuamos con la culata Vamos a equipar la Raider ya que nos va a dar pues movilidad Que también nos puede venir muy bien a la hora de utilizar los sniper Para como he dicho movernos entre coberturas E incluso pues movernos en distancias medias con estos sniper También se puede hacer Y el velocidad de apuntado al andar muy importante Cuando vayamos corriendo pues vamos a apuntar también más rápido Y vamos a tener este caso con la empuñadura trasera Y a mejorar otro de los puntos débiles Y la estadística que nerfearon al sniper cuando salió en el nuevo mapa Que es el estremecimiento Entonces con la empuñadura de la jungla vamos a aumentar el tiempo de apuntado Y aumentar la resistencia al estremecimiento Por lo tanto vamos a hacer que el arma se mueva un poquito menos Cuando nos disparen Que aún así pues se nota bastante que solo lo nerfearon Porque antes te disparaban y no se movía prácticamente el arma Entonces siempre intentar disparar cuanto antes Porque si apuntáis y os disparan Seguramente pues no podáis dar nunca ese tiro Entonces intentar siempre Aunque no le tengáis 100% apuntado Disparar porque tenéis más probabilidades de matarlo Que si os empieza a disparar Porque se os va a mover muchísimo el arma Así que con este accesorio vamos a reducir un poquito también Ese movimiento del arma Así que nada pues me quito para que veáis y copiéis la clase Y nada pues espero que os haya gustado Espero que os sirva Dejadme en comentarios cualquier cosa que conteste a todo Un like si os ha gustado Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós